¿Qué es el Atlético de Madrid? Con un presente seguramente fantástico, pero con un crecimiento diario institucionalmente que seguramente siempre lo quisimos, los que somos atléticos. Entonces me veo identificado en este crecimiento, me siento comprometido y partícipe de todo lo que le está pasando al club y en esa línea estamos con los futbolistas y con los dirigentes y con la gente. Por eso hemos logrado lo que se ha logrado en estos tres años. ¡Gracias!